Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Hoy los traigo a esta pequeña tienda Goodwill. Es por primera vez que les voy a mostrar lo que pueden encontrar aquí. Se encuentra en la ciudad de Temécula, California. Antes ya había venido aquí, pero quiero mostrarles lo que pueden encontrar en ella. Aquí en la entrada están los cuadros. Está muy diferente de cómo la han cambiado esta tienda. Antes no vendían tanta ropa y había más decoraciones, siento yo. Miren, aquí me gustaron estos dos cuadros. Este está grande y se ve como nueve y cuesta 10 dólares. Estos dos me gustan para primavera-verano. Después de este pequeño recorrido les voy a mostrar también cómo estuve pintando las mesas que les dije que había comprado. Espero que se queden hasta el final para que vean cómo estaban y cómo se ven después. Aquí están unos estantes de acuerdo a cada color. Miren, esta base está muy bonita. Cuesta 13. Y algo que me encantó fue esta pluma. Vaya la redundancia con una pluma, ¿verdad? Bien bonita. Miren, se ve como bien antigua. En 8 dólares. Para ponerla ahí en un escritorio hasta de decoración queda bien. Aquí está una base pequeña para un florero en 4 dólares. Están estos dos portabelas en 6 cada uno. Y aquí hay pues un poquito de libros. Acá está otro portabelas en 8. Casi no vi ofertas, descuentos este día. Creo que la etiqueta que tenía el descuento era la amarilla. No estoy muy segura. No recuerdo porque no lo grabé. Los precios pues están igual que en todas las tiendas, como les digo. No me sorprendió realmente eso. Pero pues ya depende de cada persona, ¿verdad? Si lo quieren comprar ese precio, si vale la pena. Ya cada quien decide. Miren, aquí están estas dos cafeteras. Esta me gustó mucho. Cuesta solo 8. Miren, ya trae su base y todo para conectarla. Y ahí está otra así como más casero, el café para hacerlo. Aquí está esta decoración y este pequeñito cuadro en 3 dólares. Por aquí vemos este molde para un panqué en 5.99. Este se ve nuevo. Esta base se me hizo bien bonita. Cuesta 14. El precio no se me hizo bonito, ¿verdad? Para el tamaño no, sinceramente. Aquí están estos portarretratos, cada uno en 4 dólares. Y por aquí está esta jarrita como para la crema en 13 dólares. ¿Cómo ven? Debe ser una marca muy cara porque el precio pues está alto. Aquí está esta base en 10. Y por aquí estaba este portabelas en 4. Hace un poquito de todo en cada estante pusieron dependiendo pues el color, ¿verdad? Por acá estas tazas venían también con esa jarrita para la crema. Aquí está este portabelas. Y por acá me gustó mucho este frutero de pedestal. Miren qué bonito en 6 dólares. Este yo creo que sí vale la pena porque está muy lindo y el tamaño y todo y se ve como nuevo. Y viene acompañado de este que es, creo, pues para servir algo por ahí en 6 dólares también. No sé qué marca sea. Por ahí estaban esas decoraciones. Quise enseñarles así un poquito porque pues es que a veces tengo el tiempo muy limitado porque casi siempre voy en 3 semanas y pues tengo que ir por mis hijas a la escuela y todo. Tengo que andar bien rápido a veces. Disculpenme si les grabo rápido. Cuando voy en fin de semana pues ya tengo un poquito más de tiempo, ¿verdad? Vean esta cajita que está por aquí. Qué curiosa, me encantó. Miren, para ponerla ahí en vanity, en el tocador ahí, miren. Para guardar, no sé, alguna cosita y para organizar en 10 dólares. Está bien bonita. ¿Qué les parece? Hay cosas que sí valen la pena, que son piezas así muy bonitas. Miren, aquí está este bowl en 7.99 y acá tenemos estas figuritas. Está esta que es pues para poner algún poste. Y es de la marca Pottery Barn, así es que está muy bien. Costaba 12. Ahí está un molde para un pie. Y por aquí me encantaron estos conejitos, miren, en 4 dólares cada uno, así como estilo vintage. Traen ahí unos vegetales, están bien bonitos estos. Y siempre me encuentro algo de París. Miren, aquí está esta decoración para poner ahí sobre una mesa en 3.99. Más que nada para un escritorio de alguna oficina y que tengan en casa. Aquí está esta pequeñita base en 2 dólares. Por allá arriba estaba ese bonito cuadro, pero están muy altos los estantes. Allá arriba no puedo bajar las cosas. Estos portabelas, ¿qué les parece? Cuestan 13, pero están muy, muy bonitos me parece a mí. Miren esta base, nada más el color. Está muy lindo, en 10 dólares. Por ahí pues tenemos otras cosas en ese color. Está esa otra base en 8. Y ahí pueden ver ese plato decorativo con ahí su base, miren qué bonita. Y acá está todo lo así, lo más primaveral. Miren este juego, qué bonito está. Esa jarrita viene con las copas. Y ahorita se las voy a volver a mostrar. Miren, también para servir el agua. Y por aquí abajito estaba esta velita nueva. Y vamos a ver cuánto cuesta, está en 6 dólares. Está muy linda, miren el color, me gusta mucho. Por acá vemos otro tipo de copas, unos platos. Ando viendo ahí que puedo mostrarles. Hay zapatos también. Y aquí está esto que es más artesanal. Miren, viene todo este juego. El salero cuesta 1.99. Creo que eso es para servir tequila, si no me equivoco. Por aquí está una base en 6 dólares. Y aquí me encontré con estas velitas. Había varias cajas, así como de diferente tamaño. Miren, son estas que son redonditas. Y olían muy bien. Al parecer están nuevas. Y tienen el precio de 4 dólares cada una. Aquí en esta tienda seleccionan más las decoraciones y todo lo que hay. Algunas cosas incluso están nuevas, como este cuadrito que cuesta 4 dólares. Y cuando pasa eso, que las cosas están nuevas, ahí es cuando tenemos que comparar los precios. Si está igual que en las tiendas nuevas o si se van a ahorrar un poquito más. Yo creo que sí vale la pena comprarlo. Y aquí andaba viendo si estaba a la venta de ese escritorio, pero no. Podemos ver aquí encima pues bastantes macetas y floreros. Aquí está este en 4. Y esto, yo pensaba que era una base, pero es para poner los cepillos de dientes. Está en 5 dólares y nada más le pusieron de adorno esas florecitas arriba. Ahí también podemos ver pues otra jarrita. Que no sé si es exactamente igual a la que les mostré. Tiene el precio de 6 dólares. Me han hecho algunos comentarios de que no enfoco bien las cosas. Pero lo que pasa es que este teléfono con el que yo grabo no tiene vista panorámica. Entonces, aunque me haga para atrás, se ve así como muy de cerca todo. Y pues les pido una disculpa si no la pueden apreciar muy bien. Tenía una cámara, pero se me descompuso desgraciadamente. Y tuve que empezar a grabar con mi teléfono. Pero espero que pronto pueda conseguir una cámara. Para compartirles videos de mejor calidad. Nada más téngame un poquito de paciencia. Como pueden apreciar aquí, este escritorio pues lo adornaron con puras cosas de primavera. Miren, acá tenemos este florero y esas dos coronas muy bonitas las dos. En 8 dólares cuesta esta. Y allá me encantó ese cuadro. Nada más que no lo pude bajar ni ver cuánto costaba. Por aquí estaba esta canastita en 6. Bastante grande, miren, muy bonita. Está como nueva, muy bien cuidada. Y por aquí está esta base de este jarrón así bien rústico de hierro en 16. Y ahí le pusieron con sus florecitas, bien bonito se ve. Estos van así principalmente en el piso o arriba de una base, ¿verdad? Aquí están estas velitas en 3 dólares por las dos, nuevas. Y había pues todas estas ollitas por ahí. Está esta macetita así como bien rústica en 6. Y sigo mostrándoles por acá. Este creo que es para las tortillas si no me equivoco. Ahí háganmelo saber si lo dije mal. Parece que es eso más, no sé si lo sea. Cuesta 4 dólares. Y acá hay otras cositas. Como esta base y esta otra. Esta cuesta 6 dólares. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Estaba este portarretratos. Y un poquito así como en estos tonos, así. Estaban estas zapatos o guarachitos en 15 dólares de meter el pie. Ahí bien cómodos. Y vean este para poner una velita. Qué bonito está. Que cuesta solo 3. Es así como un estilo farm. Es un cerdito. Y por aquí estaba este así con una tapa de como de un pie. Miren qué bonito está. En 4. Por aquí vemos esta bandejita que cuesta 8. Está bien para poner ahí unas decoraciones. Incluso como un frutero. Vean estos guarachitos en 12. Para usarlos ahora en el verano. Y por aquí están estos otros también. Estos cuestan 15. Pero se ven en muy buen estado los dos. También estaba este que es para poner las ollas calientes. En 10 dólares por los dos. Y si les gustan todas las decoraciones de barro y así tipo pottery. Está este bowl bien bonito en 8. Que más que nada me gustaría para decorar. Vean aquí hicieron como una manualidad. Esta cuesta 4. Y por acá estaba esta mariposa. Para poner una velita en 5.99. Estos bowls pequeñitos son como para servir algo. Miren son 4 por 10. Unas velitas. Cada una cuesta 1.99. Dice que son de soya. Y por aquí vemos esta que es una macetita. Una plantita en 6 dólares. Todo en este color. Miren. Esto pues para poner unas florecitas yo creo así. O ponerlas solas. En 4 dólares. Aquí tenemos esta taza bien bonita en 4. Y por acá a ver que más cositas hay. Está esta base bien grandota. Miren. Decorativa. Y cuesta 7 dólares. 7.99. Le podemos poner flores o así sola. También se ve bonita. Para aquí en el color rosita estaba esta velita. Miren que linda. Olía muy bien. En 6 dólares. Este letrerito es para poner en el área del café. Y cuesta 3 dólares. También estaba este vaso. En 4 dólares. Me gustó mucho esta macetita. Por las flores. Y también por la forma de la base. En 6 dólares. Creo que es de Target. Dice por ahí. Acá en el color amarillo y anaranjado. Estaba esta velita nueva. En 3. Y me gustaron mucho estas dos calabacitas. Que vienen juntas. Las dos están por 6 dólares. Una base para florero en 5. Me parece muy bien el precio de esta base. Porque está muy bonita. Esto miren que es para el baño. Para guardar aquí. No sé. Los cotonetes. O lo que queramos guardar en 8 dólares. Es de mármol. Que también viene con este otro. Que es para poner los cepillos de dientes. Y cuesta 4 dólares. Estos muñequitos. Miren que curiosos. Más bien son unos contenedores. Que al parecer son para la ketchup y la mostaza. Miren que curiosos. Y qué les parece esta bandeja. Está nueva. Y el estilo así de la decoración me gusta mucho. Cuesta 8. Aquí al ladito estaban estos guarachitos de plataforma. Que se ven súper cómodos. Miren. Qué les parece también si les gusta ese estilo. Y acá hay otras como bases. Este es como base bowl. Pues para lo que lo queramos usar. Cuesta 6. Este se me hace que es para una planta. Cuesta 8. Aquí tenemos otro bowl. Qué curioso. Miren con los peces. Nunca había visto algo así parecido. Cuesta 5. Y aquí nos pasamos. Pues acá arribita. Vamos a ver qué más hay. Está esta macetita en 4. Esta figura se me hizo bonita. Cuesta solo 3 dólares. Y acá vámonos al color amarillo. Que hay muchas cosas bien bonitas. Están estas dos copas por 6 dólares. Un set de salero y pimentero. Vamos a ver si tiene el precio por acá. Yo creo que lo tiene aquí en la base. Vamos a ver. Está en 5 dólares. Así todo el juego. Está muy bonito. También estaban estos mini moldes. Como para un mini panqué. Cuestan 4 dólares. Aquí este es para poner las servilletas. En 3 dólares. Ahí cuando nos sentamos a comer en la mesa. Y por aquí estaba este florerito. Bien sencillo. En 4 dólares. Miren ese plato ahí decorativo. En 3. Por si les gusta el arte. Aquí también pueden encontrar. Y estos mini balls. No sé si cada uno cuesta 6 dólares. La verdad no lo sé. Estos son para aromatizar. ¿Verdad? El hogar. Se conectan y ya huele muy bien. En 6 dólares por los dos. Está ese espejo. Miren al fondo. En 7 dólares. Bueno. Más bien no es un espejo. Es una bandeja que tiene un espejo. Que al principio yo pensé. Cuando lo vi. Que era un espejo. Aquí está. Esta como tipo yita. En 5 dólares. Miren de otoño. Y por acá. Seguimos viendo que más cosas hay. Que no les he mostrado. Este set de platos. Y azucarere para la crema. Se me hizo bien bonita. Cuesta 13.99. Dice aquí. Pero no sé si cada pieza. No sé qué marca sea. Pero está muy bonito. Y llegamos al final de este recorrido. Pero no se vayan todavía. Porque no termina este video. Les voy a mostrar cómo pinté las mesitas. Y espero que me puedan acompañar hasta el final. Y quiero que vean la mesita amigos. Aunque ya se las mostré anteriormente. En el haul de compras. Para que vean la diferencia de cómo queda. Que no es mucha, mucha. Pero si va a cambiar un poquito el tono. Yo hubiera querido dejarla de este color. Porque me gusta. Pero si tenía unas cositas. Ahí que tenía que taparle. Y estos como ganchitos. Que le pusieron por ahí para colgar. Eran de pegamento. Que me costó mucho trabajo retirarlos. Pero decidí quitarlos. Porque yo no los voy a usar. Miren así se ve. Aquí yo no la he limpiado ni nada. Está bien sucia. Y tenía una mancha. Como de no sé si era barniz. Pintura. No sé qué tipo de cosa era. Que cuando la estaba quitando. Retirando. Parecía como pegamento. Me costó 12 dólares. Aquí dice el precio. Pero pagué 10. Y se me hizo que estuvo muy bien la verdad. Porque muy económica. No sé cómo la vean ustedes. Pero todo lo que es así de este estilo rústico. Ustedes saben que no es barato. Y aquí está esto que tenía. Que les dije. Al parecer intentaron quitarlo. Con algo cortante. La maltrataron un poquito. Ahí se pueden ver como cortadas. Pero yo no quise usar algo así. Lo único que empleé fue un líquido. Y un trapo. Y ahí la estuve tallando. Y tallando. Y tallando pacientemente. Hasta que logré quitarla. Y lo primero que voy a hacer. Es quitarle toda la tierra que trae. Limpiarlo muy bien. Ya que cuando vamos a hacer. Un cambio en un mueble. Ya sea pintar o barnizar. Tenemos que retirarle. Todo, todo esto. Tiene que quedar muy limpio. Y busqué un barniz que se le pareciera. Pero no estaba segura si era más claro. Más oscuro. Conseguí este. Y compré esta esponjita. Para ponerlo. Solo le voy a dar una capa así ligera. No quiero estarle dando muchas pasadas. Y vamos a ver cómo queda. A ver si les gusta. Gracias. Gracias. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó la mesita. Pero quiero que vean también la otra mesa de centro. Que la compré antes de esta mesita. Y andaba buscando una que combinara. Y encontré esta pequeña. Y está muy bonita también. Pero esa no la compré en la segunda. Pero sí la compré usada. Fue esta mesa. Miren qué bonita está. Como pueden darse cuenta. Pues sí tiene ahí como unos golpecitos. Así por las orillas y todo. Es en un estilo rústico igualmente. Así es que. Pues yo quería encontrar una mesa que combinara con esta. Me gusta el color que tiene esta mesa. No se lo cambiaría. Si no fuera porque tiene tantos golpecitos por ahí. Manchas y todo eso. Porque este pues no es gris. ¿Verdad? Es así como más entre café y verde. Así se ve parecido a los sillones. Pero como quiero que se vean del mismo tono las dos mesas. Pues la voy a tener que pintar. Y vamos a ver si me gusta el resultado. Le voy a dar una pasada también. Y aquí ya comencé a darle la barnizada. ¿Verdad? Como pueden darse cuenta. Pues es bien diferente el color. Terminé de hacerlo. Y me tardó. Yo creo que toda la noche. Y parte del siguiente día. Para que se secara. Porque cuando usan barniz. Pues tarda un poquito más de 24 horas. Para que se seque. O hasta dos días a veces. No lo noté aquí cuando la estaba poniendo. Pero cuando se secó. Quedó exactamente así de brillosa. Como la ven aquí. Y eso ya no me gustó para nada. Porque es una mesa rústica. Entonces el brillo le quita el estilo. Me di cuenta que para este tipo de mesas. Se necesita usar una pintura. O una cera que nos brille. ¿Verdad? Que sea nada más así como paca. Y pasaron dos días. Y le digo a mi esposo. No me gusta. Definitivamente. Voy a ver que le hago a esta mesa. Porque no me gusta como se ve. Y aquí no lo voy a mostrar. Porque pues no lo grabé. ¿Verdad? Pero lo que hice. Fue que la lijé por la parte de arriba. Quería quitarle ese brillo completamente. Y como ya tenía así como lijado un poquito arriba. Cuando la compré. Le dio otra vez ese aspecto que tenía. Se le quitó todo el brillo. Y me encantó el resultado. Porque volvió a tomar la forma que tenía antes. Que la original ¿Verdad? Cuando lo compré. Y aquí sí les voy a mostrar cómo quedó ya cuando la terminé. Y también les voy a mostrar cómo quedó la otra mesita. La verdad me gustó mucho. Y quiero que vean cómo se ve de noche la mesita. Y también se las voy a mostrar de día. Aquí ya estaba seca. Esta mesa sí se secó. Porque era muy pequeña. Y la otra no. Tuve que esperar hasta el siguiente día. Y así había quedado la mesa de centro. Miren bien brillosa. Se las voy a mostrar para que vean cómo brilla. Por eso no me gustó. Miren así quedó como muy firme el color. Muy parejo. Pero yo pienso que este tipo de barniz es más que nada para una mesa lisa. Que no tenga así relieve ni sea así de este tipo. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedó después de que la lijé. Yo la lijé un poco más de como estaba antes ¿Verdad? Pero era más que nada para quitarle todo ese brillo. Pero me encantó cómo quedó así. Así quería que quedara yo. Ya ven que la otra mesita no se le quitó así como esos espacios. Así que se veía la madera. Pues así quería que quedara esta mesa. Pero solamente lijándola le pude quitar todo ese brillo. Y la verdad me gustó mucho más. Brilla un poquito pero muy poco. No sé si ustedes qué piensan. Si les haya gustado el resultado. Y muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí. Gracias por todo su apoyo. Espero que hayan disfrutado el recorrido. Y nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.